Hola, sean bienvenidos. Antes de comenzar con esta información, apóyame suscribiéndote a este canal, Informa Perú Noticias y dale un me gusta al video. Atención, lo último. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, que la preside la congresista de Alianza para el Progreso, Leidy Camones, admitió a trámite la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo y al ex-premier ministro Aníbal Torres y a los integrantes del gabinete ministerial que presidió por interpretar como denegada la cuestión de confianza sobre la ley 31399. La decisión fue adoptada con 14 votos a favor, 5 votos en contra y ninguna abstención. Como ya es de conocimiento público, al jefe de Estado se le imputa la presunta vulneración de los artículos 38 y el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, mientras que a los ministros y ex-ministros del Estado al apartado 38 de la Constitución. Pese a que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Richard Tineo, y la ex-titular del Desarrollo e Inclusión Social, vicepresidente de la República, Dina Boluarte, no participaron en la sesión de Consejo de Ministros, en la que se consideró como denegada la cuestión de confianza, también se les pretende acusar por falta a la carta magna. Según el informe de calificación aprobado, el hecho de no haber asistido a la referida sesión de Consejo de Ministros no los eximiría de responsabilidad por el texto expreso del artículo 128 de la Constitución. Según el párrafo del artículo invocado, establece que todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución, o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en Consejo de Ministros, aunque salven su voto a no ser que renuncien inmediatamente. Como ya es de conocimiento público, el último jueves el Tribunal Constitucional otorgó una medida cautelar al Congreso y ordenó al Ejecutivo abstenerse de interpretar como denegada la cuestión de confianza sobre la Ley 31.399, esto mientras se resuelve el proceso competencial que fue admitido a trámite. Con la medida cautelar se busca evitar un eventual cierre del Parlamento que tome como base una presunta negación de la cuestión de confianza interpretada erróneamente por el gobierno del presidente Pedro Castillo. Finalmente, ¿y ustedes qué opinan sobre este informe? Déjame tus comentarios, dale like al video, apóyame suscribiéndote a este canal Informa Perú Noticias y sin más que decirles, me despido hasta un próximo video. Chau chau, hasta luego.